Hoy vamos a ver la carta que ustedes eligieron en la encuesta, como siempre yo la hago en la pestaña de comunidad donde un montón de gente por escándalo votó por la P.E.K.K.A. Sí, traigo el mejor mazo con la P.E.K.K.A. Una de las cuatro cartas potenciadas en este mes de agosto y es este de acá. Y como no puede ser, un P.E.K.A.R.I.T.E. Pero más de eso, con la carta evolucionada. Si no tienes la carta evolucionada, tranquilo, pon el fantasma real porque es el siguiente en la lista. La verdad, el P.E.K.A.R.I.T.E. clásico, como siempre, va de maravilla. Si no tienes fantasma real, también puedes poner un príncipe oscuro que está por algún lado. Ahora se me perdió el príncipe oscuro por aquí. Mira, príncipe oscuro o fantasma real por el caballero. Tenemos P.E.K.K.A. Luego la bandida, si no tienes la bandida, puedes poner un mini P.E.K.K.A. Luego mago eléctrico, arquero mágico, bola de fuego, zap y ariete de batalla. Es un mazo clásico que como siempre va increíble. Bueno, como que voy a empezar así. Bien, una partida gratis. Me parece excelente. Me parece maravilloso. Una partida gratis empezando el video. Genial, maravilloso, magnífico, espléndido. Vamos a ver cómo nos va en las demás partidas. Ahí presionando con todo. Presionando. Vamos a ver la bandida. La defiende con la peor mosquetera de la vida. La verdad no entiendo. La verdad, o sea, eso sí es patético lo que yo acabo de hacer. Y ese ariete igualmente defiende bastante bien. Mira ahí. Tranqui. Zap. Mira, qué buen Zap. Eso es un muy buen Zap. Perfecto. Maravilloso. Y pongo hasta acá. Tiki, tiki. Y pongo un ariete de batalla de una. Vamos a ver cómo reacciona él. Mira, mira, mira. Ok. Arquerito mágico. Hermoso. Hermoso y pegando ahí a la torre. Mira. Tiki, tiki. Y aquí va a pegar. Muy lindo. Mira. Uy, pegó varias veces. Uy, faltó un poquito más. Ok. El rival me ataca por el lado izquierdo. Voy a lanzarle yo una... Que la verdad está bastante bien. Un mago eléctrico. Me preocupa un poco la mosquetera que él pueda llegar a lanzar. Eso sí sería un problema. Vamos a ver si no lo hacemos por aquí. Qué alto, Freddy. Me acabo de lanzar yo, muchachos. Miren esta bandida. Esta bandida es hermosa. Un zapo aquí. Pugite. Pugite. Perfecto. Todo maravilloso. Miren. Que detrás de eso todavía está un caballero que va con... Va con todo. Brother love. Cuarta que está el caballero. Si lo sabes defender, va... Es una locura, la verdad. Ok. Eso morirá. Ok. Bien. Me emocioné un poquito. Voy a... Vola de fuego acá. No hay. No hay. No hay otra opción. Esto acá sí. Mago eléctrico acá. Pum. Perfecto. Bien. Hermoso. Uy, qué buen más. Qué buen mago eléctrico, la verdad. Magnífico. Me tengo esto aquí así. Una bandida acá un poquito a la derecha metida para ver. Que yo sabía que... Y él lanzó una bola de fuego o algo así. Vamos a ver cómo lo defiende. Uy, este arquero mágico. Y este arquero mágico que pega una. Perfecto. Hermoso. Y la bandida que pega. Va muy magnífica. Bien, 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 bien. Es el arquero mágico ahí. Que están guiados por el caballero. Ojo, ojo. Magnífico. Qué arquero. Qué arquero mágico. Perfecto. Tengo una bola de fuego o zap. Zap. Yo creo que puede ser el zap un poco más de ayuda. Y... No. No. Eso sí puede ser el zap un poco más de ayuda. La verdad que sí. Pero bueno, no importa. Eso pegó. Vamos a esperar a ver qué saca. A ver qué saca el rival. Bueno, no saco más nada. Bola de fuego de una. Pum. Listo. Chao. Chao. Peca el 15. Ok. Esto es lo que terminó pasando. ¿Vieron? Cosas que no salen bien. Voy a poner. Pum. Bien la bandida. Excelente. Maravillosa. Hermosa. Y... Caballero defendiéndola. Caballero tanqueándola. Vamos a ver dónde... Ok. Bueno. Eso no era lo que yo buscaba, sinceramente. Pero... Pero... Él va a venir con unos bárbaros. Calculo yo. Efectivamente. Bueno. Esa... Bueno. Bueno. No estuvo tan mal. No estuvo tan mal. Pudo ser peor. La verdad. Voy a poner mago eléctrico aquí. Y... Y yo creo que... Eso no. Tranquilo. Mira. Tranquilazo. Y mando acá un ariete de batalla de una vez. Tranquilito. Tengo zap. Rápidamente. Bola de nieve. Flechas. Terremoto. Raro. Igual. El mazo también que él lleva. Sinceramente. O por lo menos que yo lo veo raro. Bien. Ahí. Buen daño. Bien. Otra más. Casi. Y... PKK. 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 Vamos. Dios mío. Igual. Lo que pega el monta al 15. Ok. Ojo con eso. Ojo. Ojo. Ojo con lo que pega el monta al 15. Eh... Yo voy aquí con un mago eléctrico. Y voy con un arquero mágico como por acá. Mira. Mira ese arquero mágico. Como pega. Como pega. Lo que roba ese arquero mágico. Dale. Eso es. Qué buen zap. Pongo acá la bandida. Uy. Esa PKK. Ojo. Ojo. Uy. Se pega una tercera. Ok. Uf. No pego. Vamos. Bien. Ponemos a este caballero aquí. Que por cierto. No se ha acabado la ebullición. Lamentablemente. Lo que hubiese... Si da mucha duda. Uy. Mira, mira, mira. Mira esa bandida. Uy. Bueno. Lamentablemente. No se ha ido como yo esperaba. Pum. Pum. ¿Qué vas a hacer? Ponerme la puro hechizo. No puede ser. O sea. No puede ser así. Ok. 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 Houston. Ahora sí tenemos un problema. Lo que dejamos nosotros es esto. Acá una bola de fuego. Y un mago eléctrico. Y... Qué buena. Qué buena que haber puesto el caballero evolucionado ahí. Y ponemos esto. Variés de batalla de una vez. Ok. La verdad sigue tanqueando. Si no lo sabes defender al caballero. O no tienes la unidad en el momento. Mira. Ahí. Bien. Bien. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí lo defendió bien el rival. Y ahora tengo miedo yo. Voy a poner un alquero mágico acá tranquilamente. Y una pota acá. Y... Por favor. Pega. Y... Ok. Me preocupa mucho lo que él pueda hacerme ahora. Eh... Mágo eléctrico. Y... Ariete. Ariete. Ahí viene con su cazador. Mira. Yo mando acá una bola de fuego. Ok. Eso no me gustó nada lo que estoy viendo. Mágo eléctrico aquí. No. Casi. Muchas gracias. Tranquilamente. Ok. Una fénix. Eso sí no me lo esperaba. O bueno. Sí. No. Tal vez. Caballero. Normal. Al quince. Así. Tantada. Tantada. Eh... Vamos acá. Mágo eléctrico. Eh... Yo creo que si pongo una P.K. Defendemos bastante bien. Ok. Muy bien todo eso, la verdad. Eh... Yo creo que... Voy a colocar un Ariete por el lado izquierdo. Vamos a ver cómo lo defiende él todo. La verdad. Quiero ver cómo lo defiende. Ok. Esa es la peor defensa que he visto en mucho tiempo. O capaz no. Le salió medio bien. Medio. Más o menos. Eso ahí. Tranquilamente. Perfecto. Tu-ku. Tu-ku. Bien defendido todo ahí. Tranquilamente. Sin ningún problema. Y... Veamos. Ok. Machió todo el mazo de chispitas. Por lo que veo. Voy a poner un Ariete de batalla por el lado izquierdo. Por el lado derecho, perdón. Y mando un Zapaquillo. Bien. Arquero mágico acá. Ok. Ok. Por favor, dime que... Ok. Vamos a la instrucción acá. Mandira acá. Y... Le mandamos. Ok. Un problema técnico. Bueno. Vale. Pekka muy bien. La Pekka muy bien. Y ahora yo voy con este apartado técnico ahora. Por favor, dime que aceleras. Qué mal todo, la verdad. Qué mal todo. Ok. Una bola de fuego aquí. Eh... Ok. We have a problem. Eh... Esta partida está fea. Fea, 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 fea. Porque aunque la estoy ganando... No me gusta nada lo que estoy viendo. Así que yo voy con esto acá de una vez. Aunque la Pekka reciba daño, no me importa. Porque lo que necesito es evitar que se llegue. Ok. El caballero aguanta ese rayo como un campeón. Y ahora eso... Ahí... Chupus, chupus. Metemos esto acá. Metemos esto aquí. Eh... Ok. Bien. Bola de fuego acá. De una. Bola de fuego. Muy buena bola de fuego. Por favor, dale una. Arquero mágico. Eh... Caballero. Bien. Excelente. Maravilloso. Magnífico. Eh... Ahí. Él tiene... Ahora voy a poner esto acá. A ver si... Exacto. Exactamente. Uf. Se aguantó. Ok. Houston, we have a problem. Bastante grave el problem, Houston. Peca, 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 peca. Ok. La peca. Aguantó, ¿no? Aguantó la peca. Voy a poner esto aquí así. Ok. Y le mando un zap. Perfecto. Miren. Miren el daño que manda eso. Miren ese daño. Vamos. Quedó a 8. Lo bueno que es el arquero mágico. Por Dios, esto debió ser un mazo de arquero mágico. Tiene mazo con el arquero mágico. La verdad va de maravilla. Dale. Uy, sí, 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 sí. Vamos. Partida contra Julián que tiene todo maxiado. Shit. Oye, Supercell dijo, no te voy a sacar cosas del 15, pero te voy a sacar una rancidad. Voy a poner peca acá, tranquilamente. Bien. Bien. Me voy a usar un tornado. Yo haría... Yo usaría un tornado. Si tuviera ese mazo, me voy a usar un tornado. Ok. Bien. Me usó un mago eléctrico. Peor. Ok. Voy a usar un mago eléctrico aquí. Bueno, me pegó a mí. Genial. Caballero. Por favor, dígame que el caballero va al frente. Por favor. Eso. Bien. Lo pegué todo ahí para que fuera. Mira, eso sí es un ataque con ganas. Mira ese amor. Pum. Pum. Dale, 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 dale. Zap. Bandida. La bandida ahí de frente. Como una campeona. Mira, eh. Boom. De una. Y va a tanquear a la peca. A la peca. Mira, mira eso. Lo que pega a la peca. Dios mío. Lo que pega a la peca al 15. Por favor. No puede decir. Vamos a ir. Víctor. Ariete. De una. Rápido. Con todo. Vamos, ariete. Me ha caído. Qué linda. Qué lindo sentimiento acá. Verdad. Ok. Aquí es la parte buena del caballerinho. ¿Ves? Mira. Tuqui. Ponemos un zapata. Tuqui. Sad bait puede ser. Ojo. Ojo con eso. No es un sad bait. Solo un mazo fastidioso ya. No puedo hacer lo que quería. Pero ajá. Vamos eléctrico. Rápidamente. Me va a usar un medacabillero. Lo cual es estúpido haber lanzado el ariete. Porque ahora me va a eliminar todo. Se lo pide. Ok. Me gustaría tener la peca en este momento. Pero no la tengo por tonto. Ok. Voy a poner esto acá. No era la idea eso. Ok. Buena opción. Un zapata aquí. No. Sí. Perfecto. Ok. Hay una. Hay un escenario que me está pegando. Y me está pegando el coso ese también. El derroba infernal. Bien. Se resolvió. Ok. No puede ser. Ok. Voy a lanzar un mago eléctrico. Porque pienso que es mejor. Adelantado para ver si es para allá la bola de fuego. Tiquiti. Tiquiti. Y tiquitis. Ok. Yo voy a ir con una peca. Desde acá atrás. Tranquilo. Como hombre. Bien. No importa. No importa que el beca con su mega caballero ahí. Todo. Pachero. Tal. Mira. Lo tengo ahí. Perfecto. No pasa nada. Metemos un mago eléctrico acá. Mira esa hermosura. Dios mío. Eso ahí para que no le siga dando. Tranquilamente. Ah. Ok. Bien. No importa. No importa. No importa. Si hay eso payaso no me importa mucho la verdad. Sinceramente pongo esto aquí. Ok. Yo creo que. No. Le queda. Le va a sacar un mega caballero. Entré esto. No suena. Me ve. Uy. Pero. Uy. Pero le di un mal. Vamos. Sí. Eh. Me voy a ir con acá atrás. Aunque el tiene la bola de fuego. Eh. Me tengo un zapato aquí. Ok. Bien. Perfecto. Hermoso. Para el tiene la bola de fuego. Efectivamente. Que la tina del 15. Estoy percatando eso. Ahorita. Eh. Yo no he hecho ni nada de daño. Se está lanzando un perfect. A mi costa. Eh. Tu. Arcano mágico acá. Vamos. Ok. Este que acá. Bien. Perfecto. Hermoso. Maravilloso. Magnífico. Excelente. Y yo lanzo esto por aquí así. Y tengo. Zap. Bien. No. Fue lo mejor tampoco. Pero. Ok. Y si eso hace daño. Y si. Yo sigo acá. Ok. Y si el rival. Puerro. El arturo mágico. Vamos. Haciendo daño. La peca aquí. Esto acá. No vas a pegar. Eso es. Perfecto. Bandida. Hermosa. La bandida se adelanta. Ojo con eso. Ojo con eso. Bueno. Ojo nada. Ojo nada. Mira. Chukiti. Chukiti. Uy. Qué buena bola de fuego. Te acabas de mandar amigo mío. Ahora por dónde defiendes amor. Ay. Por dónde defiendes amigo mío. Amigo mío. Por dónde vas a defender. Mira. Chukiti. Chukiti. Una bandida acá. Esto aquí así. Mira. Chukiti. 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 Y chukiti. Bien. Perfecto. Bien. 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 Así se gana. No duda. Contigo mucho con bola de fuego del 15. Vamos. Como vieron un mazo de peca. Excelente. Pero si quieres más mazo. Acá. Te dejo un mazo. Para que siga subiendo en Clash Royale.